Perdón, tírales, que nos pasen por el aro Todas mis actitudes ya te van dejando claro Que necesito valores para así no defraudarme La idea es muy clara, si quieren usarme Mi fuerza cojea, no hay promo ni ereto Dejarme llevar, ese es mi secreto Trabajo, letalas y brilla el concepto Es el momi, lo niego, aunque no es lo correcto Me pagan por algo y no me hace al completo Sé tú mi sujeto, que yo te respeto Tu sigla, mi amor, que sos mi amuleto Que puli, que trazan todos mis sonetos Los matos, los callos, escúchame, G No tenía ni idea y quería estar aquí Paqueo, grafiti, se ve, ya vení El dressing y el berra a la noche en París Las gorras, las nikes, entrar en el juego Entre porros y rolas, que sano ese ego No dejen adentro, se vuelve veneno Aduce a mi coma, que no traen a bueno Aparece en la noche y me salva en los días Si fuese real, no fallaría Cometo errores, cualquiera los hace Me formo en los bs y no tengo disfraces Estuvo, ya está, aún más sé que estará La vida que tengo descrita en mi rap A media se migra, eterno balance Apliga mi pecho y no falla en tus chances Solo me vi y no supe encajar Y ahora lo entiendo, no quería ser igual Una vida pa' encontrarte y después pa' guardarte La función puta mala, gente tanto comediante No cargo a esos ratos, no llevo recargos Sin mierda, tirate, hoy paso de largo El carrado vende y ahí ya no ventaja No puedo quererte, lleví tota raja Lo viste, chacho, ahora que machacas Agüita, chacho, veo cerdos con placas Rima que tacho, mirada que delata Pensando en rancho, la carne está barata Crecí con ra en los cascos Niño, chico y cuento y jargo Con algo dentro pa' sacarlo Y ya afuera no me canso Sigo aquí, hice un pacto Saqué mi mierda de adelanto De lo que ahora traigo Estas rimas son de contrabando No pienso enseñarte, no soy tu maestro Yo no soy nadie, no soy perfecto Lo que no aprendiste con tus padres Mejor no lo busques en raperos Aún tengo huecos que tengo limpias En mis huesos siento humedad Y que el pecho me va a estallar No me arrepiento, di lo que tuve que dar La vida También me ha puesto la zancadilla Eso es lo que la hace amarga Y a la vez la hace divertida Quiere vigilar las pargas La nuca está apuntando Con la mira de punto rojo Me mira a los ojos y puede ver lo puro Lo duro como agua cristalina Me jode Claro que me jode Brode Claro que me jode Pero si no somos huevones Hemos crecido locos Somos hombres La carga de mis hombros La llevo orgulloso Mírame Soy un gole Acá que se ponga adelante O sea parte O sea cae Solo doy dos opciones Y es No No Gracias por ver el video.